Hoy te has sido llamado por el Señor, porque Él te ha escogido, hoy tus padres te consagran a Él. Señor, entréganos tu amor, bendícenos y a Él con humildad. Tu Espíritu envía, por favor, hoy que a mi Hijo entrego a ti, Señor, sus pasos guía, por favor. Y en tu camino guárdalo, Señor, inspíralo al predicar tu plan. Y de tu mano llévalo, Señor. En tu mano llévalo, y el niño crecerá, y ayúdalo a entenderte un poco más. De tu mano llévalo, y el niño hambrecerá, y con paz y amor bendícelo, Señor. Señor, aún desde el cielo, hoy tu Padre te dice las mismas palabras a través de una oración. Señor, escucha mi oración, guarda a tu siervo siempre, por favor. Bendícelo al predicar tu plan, y luego a casa tráelo, por favor. Del mundo guárdalo, Señor, dale tu Espíritu en su oración. Dale el valor de ser un hombre fiel, y de tu mano llévalo, Señor. De tu mano llévalo, y el niño hambrecerá, y ayúdalo a entenderte un poco más. De tu mano llévalo, y el niño hambrecerá, y con paz y amor bendícelo, Señor. En la vida enséñale a tener fe y valor, y en la palma de tu mano guárdalo.